bueno ya estamos en un nuevo vídeo esta vez estamos con el american track simulator que ya sabéis que tenemos aquí la serie lo que es cierto es que no me acuerdo dónde lo dejamos porque hace un tiempo que no le doy porque estábamos con subiendo muchos vídeos de la liga nacional de dragon ball fighters y estábamos creo que en arizona no era era por arizona estamos en fénix así vale vale en fénix creo que aquí ya esto lo teníamos todo visto fénix bueno vamos a coger un trabajo vamos a coger un trabajo y seguimos dándole caña vale al de europeo al american track esto está por importe sí estamos aquí a san simón a la frontera con nuevo méxico ya sabéis que no tenemos los dlcs porque todavía tenemos mucho que explorar en la serie esta y tampoco creo que me pille los dlcs porque luego también tengo pensado empezar el euro track pero bueno eso a lo mejor más tarde y así contando mientras hacemos estos cuantos kilómetros 300 ya pues claro aquí como que curva un poco más e incluso esto más largo que esto vamos a hacer esta además nos da más dinero no he visto que lo que es lo que transportamos para ahora lo veremos libre como el viento son las ocho y media o sea que es un poco derecho vamos a hacer el viaje de noche creo a ver esto hostia no vale no quería hacer esto he pasado vamos a cargar partida vale vamos a cargar partida que quería yo hacer de viaje de noche que me tomo un descanso en vez de arrancar el motor que lo tengo en la e me de en la en la del mando damos freno de mano ahí está le habíamos dejado por aquí en el sitio este que habíamos entregado aquí un trabajo de estos vale pues nos vamos a ver es de noche donde están las luces aquí vale vamos a ir poco a poco porque no me acuerdo de esto teníamos marchas bastantes marchas con este camión así que podemos ir en quinta que incluso ah bueno pero espérate que tenemos que pillar la carga otra vez queremos que hemos cargado partida san simon a ver que plasticidas hostia y tenemos es una carga bastante larga plasticidas 17 toneladas para salir 17 toneladas vamos gira a la izquierda bueno ahora mismo no tenemos carga y el camión va este preparado para girar a la derecha va bastante bastante rapidito hostia la boli cuidado cuidado con la boli ahora hacemos el stop vamos a mirar las motos ahí que majas como molan tío hay las harleys venga vamos pa'lante y podemos ir en en décima podemos ir aquí bueno incluso para no estar con el motor ahogado vamos así despacito respetando respetando los límites de velocidad esté preparado para girar a la izquierda vale vamos bajando que aquí hay otro stop gira a la izquierda bueno incluso en octava podemos quedarnos pero bueno vamos a bajar un poco este gira para acá este nos tendría que dejar ahora este va pa'lante y este este no sé dónde va bueno yo me meto tío que si no aquí nos dan las uvas empiezan a venir coches a ver cómo vamos de gasofa tenemos 400 litros tenemos pa' mil kilómetros wow todavía nos queda de momento no vamos a echar gasofa este preparado para girar a la derecha gira a la derecha hostia que no gira macho joder a lo mejor le tengo que meter más sensibilidad al giro macho porque cuando va como en marcha como que gira menos entonces por mucho que le des a la derecha a la derecha no te gira el volante a lo mejor lo tengo que subir la sensibilidad esta hostia esto está como muy lejos ¿no? a 30 kilómetros está el trabajito este para coger bueno vamos aquí un poco es que va rápido el camión cuando no tiene carga tiene mucha potencia esto vamos a máxima velocidad aquí o sea máxima marcha y vamos tocando un poquito el acelerador para que no se nos envale continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha bueno era para dejar sitio al camión este pero se ha quedado como muy atrás gira a la derecha vale vamos esta estaba lejos para coger la carga esta no he visto si era urgente o no pero bueno vamos a ir en décimo cuarta aquí vamos despacito vale aquí ya vamos reduciendo con el freno motor gira a la izquierda he tenido que meter un poco de freno ahí pero bueno fue un buen viaje bueno un buen viaje pero si no hemos ni comenzado macho vamos a ver no hemos cogido ni la cara vale aquí nos metemos a ver está por aquí el trabajito este eran plasticidas a San Simón en la frontera de México va a ser un largo viaje pero bueno como esto lo traemos de vez en cuando tampoco pasa nada vale es entrega estándar no no entrega importante materiales peligrosos clase 6 venga vamos aceptar trabajo disfruta del viaje venga a ver dónde está esto creo que es al final vale aquí vamos a abrirnos un poco ah mira hasta ahí yo creo que así podemos ver aunque aparcando debería de ponerme los espejos pero bueno vamos a hacerlo aquí porque tampoco es muy difícil ahora debería de mirar el otro espejo el pequeño que para eso lo he puesto ahí aquí yo creo que está bien a ver freno de mano quitamos a ver la cámara de fuera hostia no estoy en los espejos vale aquí podemos comenzar ahí está venga vamos para adelante quitamos freno de mano y comencemos el viaje vale aquí tenemos sitio suficiente además es una carga bastante larga parece ser las cargas más difíciles yo creo que son las de los articulados ¿sabes? los que tienen ahí tres como tres remolques así o dos remolques luego para aparcar eso es chungo a ver por aquí no ha girado muy bien vale pero pasa pasa bien venga vámonos 300 kilómetros casi 400 nos quedan vamos al lío gira a la derecha venga vamos a meternos y cogemos carretera y vamos para allá yo creo que tenemos para dos viajes más incluso de gasolina pero el próximo viaje ya creo que voy a echar un gasofa vale aquí vamos a ir vaya recto no dándole mucha caña que hay que ir un poco más aquí hay que reducir un poco más aquí nos dejan otra vez bien venga vamos aquí ya pillamos carretera un poco bueno aquí hay semáforos pero bueno vamos a quedarnos aquí a la izquierda que vamos para adelante vamos reduciendo que freno el motor vale aquí nos pilla el semáforo perfecto perfecto vámonos aquí seguimos en en la izquierda porque vamos para adelante y la siguiente ya si que nos metemos a la derecha ah mira nos pilla otra vez el semáforo aquí si que si nos metemos aquí en la derecha porque ya hay que girar bueno vamos reduciendo con el freno el motor continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha vale se nos pone incluso mira una moto aparcada ahí giramos tenemos suerte con los semáforos hoy se nos cierra casi bueno igualmente era para la derecha así que a nosotros nos dejaría girar siempre y cuando podamos vale aquí en novena yo creo que sube bien venga vamos que el camión tiene potencia venga ahora vamos a tope ya 121 es un poco mucho ya lo he comentado en otros vídeos la velocidad a la que hay que ir creo que a la vida real y eso porque bueno un camión de tantas dimensiones tanta carga y tanto peso y esto y luego con mercancías peligrosas pero bueno creo que el juego si que te te adapta un poco para que no vayas tan tan despacio digamos para que hagan los viajes un poco más rápido vamos que te te deja un poco de cancha te da un poco de cancha vamos el juego aquí vamos a ir a la 28 a la máxima marcha aquí y vamos vamos tirando mira si es que te dejan ir hasta 121 sabes aunque en Estados Unidos no se cuanto es pero en España es bastante velocidad 121 para un camión en Estados Unidos no se como serán las leyes estas de de conducción de camiones pero supongo que parecidas bueno vamos a aprovechar que nos dejan ir a 121 yo lo estoy dando a tope mola conducir de noche también cuidado con el camión este que no se si va a girar no no bueno vamos a meternos a la izquierda porque le pienso adelantar mantente a la izquierda ah mira si había que mantenerse a la izquierda y todo ah bueno pero lo dice para el que quiera girar aquí pasa camión como se pitaba bueno esta es la bocina de aire esta es de no esta es la de la de cabina es esta esta es la de aire bueno aquí me debería meter aquí a la derecha el espejo este es que no no lo controlo creo que voy bien de distancia aquí debería meter otra vez vamos a meternos ya sabéis que yo lo controlo con mando y bueno es un poco más complicado que conducirlo con un volante con un volante digamos y con marchas y y los pedales y demás ya tengo que girar la cámara bueno girar la cámara también con un volante tiene que ser un poco complicado pero bueno hay algunos volantes que tienen cruceta en en algún en algún sitio puesto en el volante y puedes ir y lo haces bien bueno lo configuras bien y y puedes girar la cámara bien y eso si no con el ratón también pues bueno también puedes hacerlo vamos a tope vamos a 120 pero bueno ya digo el juego nos deja pero en la vida real esto sería sería mucho vamos a ir ya girando porque vamos a adelantar intento hacer los giros lo más suave posible mira había que girar aquí sí que había que girar pero bueno pero bueno yo intento mantener los giros con el mando lo más mira aquí hay que bajar un poco velocidades vamos a bajar un poquito aquí no podemos quedarnos aquí vale pues eso intento no hacer giros muy bruscos pero bueno con el mando es que es complicado le intento dar un poquito al joystick vaya recto vale seguimos por aquí bien las largas no me acuerdo donde las tenía creo que aquí sí vale las ráfagas bueno pero igualmente no vamos a conducir con las largas puestas vale aquí no nos movemos aquí aquí vamos reduciendo un poco aquí hay una curva vamos reduciendo un poquito ahí mantente a la izquierda es que mola los sonidos del túnel y todo no sé si lo han mejorado con respecto a cuando yo lo jugaba antes pero está muy chulo los sonidos en cabina y todo creo que puedes también poner sonidos cuando bajan la ventanilla o algo así solo tengo que ver a ver si lo puedo configurar y eso pero bueno pues ver los sonidos de fuera con la ventanilla asomando la cabeza ¿sabes? haciendo así ¿sabes? con los sonidos de los sonidos de fuera que si si bajo la ventanilla la ventanilla yo creo que sería mucho ruido así que yo creo que vamos a dejarlo así de momento vamos deprisita eh mira aquí nos dejan ir a 121 otra vez con los 120 mira las vacas pues son caballos no sé como es de noche no veo muy bien este viaje lo vamos a hacer rapidito porque estamos yendo bastante bastante follados mira el cielo que bonito el cielo estrellado mira las estrellas macho es que mola conducir de noche ese tío el juego este y aquí ya es de descanso pues habría que parar a descansar y todo vamos a reducir un poquito mola ese sitio además es un sitio de área de descanso expresamente de descanso ¿sabes? para descansar ahí porque creo que no hay nada más a ver vamos a ver el mapa ya que estamos bueno espérate ahí si mira es un área de descanso luego hay bueno aquí está sierra vista y bueno y más está chulo tío y bueno en este tiempo en el canal hemos estado subiendo mucho Dragon Ball Fighters por eso a lo mejor la serie de Eurotrack Simulator como lo quería yo empezar como estaba diciendo yo en anteriores vídeos de American Track pues lo vamos a retrasar un poco hasta que acabe la liga nacional esta porque ya son muchos vídeos si empiezo otra serie del Eurotrack pues vamos es que no no sabría cuál cuál hacer ¿sabes? a lo mejor hacía una semana otra y otra semana otra American Track otra semana el Eurotrack y bueno o sea voy a esperar a que acabe la liga nacional esta de Dragon Ball y luego ya vemos luego ya vemos si empiezo esto además también quiero empezar hostia mira eventos en carretera aquí mira han cortado la carretera esta no podemos ir ah pues nos tienen que reconducir aquí el GPS gira a la derecha han cortado la calle los cabrones eh mira la calle de ahí también está cortada macho ok vayamos a buscar una nueva ruta bueno tampoco son muchos kilómetros más eran 70 hasta 100 bueno 30 kilómetros más un viajecito más largo mira estos imprevistos molan también que te hagan aquí los eventos estos aleatorios en carretera luego también ves accidentes y demás que molan molan bastante pues eso voy a esperar a que acaben la liga sexta de Dragon Ball y así ya tener más tiempo para subir más vídeos y demás de American Track y Euro Track también quiero empezar a hacer directos en Twitch que lo tengo abandonado eso y quiero también jugar al Overwatch que bueno quiero prepararme para la salida de Overwatch 2 que yo creo que le voy a dar bastante más caña Overwatch es un juego que siempre me ha gustado pero terminé muy quemado macho por cómo estaba el meta yo también me gusta jugar mucho Genji que está un poco en la mierda lo buffaron no tuve la suerte de jugarlo buffado porque no estaba jugando al juego pero ya sabéis que me tomé un descanso de todo esto y ahora sí que le estoy dando un poco un poco para recordar un poco el este le volvieron a quitar el buffo que le dieron al Genji yo no sé por qué macho porque Blizzard yo no sé si no sé bueno ya cuando traigamos Overwatch hablaremos de Overwatch pero yo no sé qué qué cojones piensa cuando bueno cuando intenta buffar a Genji porque lo necesita y luego se lo quita no sé si porque se ha quejado la gente mucho pero bueno los que nos gusta jugar Genji estamos un poco jodidos además también ahora han metido lo de la cola por función esta que está bien pero las partidas te tardan en encontrar partidas y mira que yo juego solo partidas rápidas o sea no juego no juego ranked pero aún así tardan bastante en encontrar partidas una vez 5 minutos otra vez 7 minutos para encontrar partidas pero bueno juegas tu rol que es el que quieres pero bueno a mí en este caso me gusta Genji juego bastante Genji aunque sea una mierda porque tiene muchos counters y eso pero bueno ya cuando traigamos Overwatch vamos viendo pero es eso quiero darle caña también a los directos en Twitch que lo tengo abandonado y eso además ahora que ya ha pasado el verano y que estamos otra vez confinados macho hasta hasta mayo que lo quieren alargar esto otra vez y bueno para pasar las tardes también subiré también alguna que otra cosa en directo pero bueno con el Overwatch 2 a ver si le cojo ganas cuando lo saquen porque tengo entendido que que en febrero era la BlitzCon la BlitzCon online y ahí puede que se anuncie beta o ya salga el juego de Overwatch y a lo mejor sale antes la beta no sé si en enero a lo mejor tienen planes no sé es que tampoco con esto del coronavirus tenía que haber salido Overwatch 2 este año tenía que haber salido Overwatch 2 este año pero por lo del coronavirus pues bueno se ha retrasado han retrasado la BlitzCon también y todo esto vale aquí giramos vale ciudad de San Simón descubierta se acabó se acabó como dice vale aquí ponemos freno de mano mientras y vamos a meternos aquí a ver que hacemos vamos a lo seguro que es aquí esto venga quitamos freno de mano y le damos a ver donde está vale 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 a ver como lo metemos quiero dar la vuelta al camión está mola cuando aquí el el mando vibra porque estamos pisando arena mola tío aquí aquí va vibrando porque hay como arena mola mucho la sensación de conducir tío en el juego este a ver si aquí podemos creo que no es muy larga la carga ¿no? bueno vamos a intentarlo a ver a ver si tenemos margen de maniobra sacando la cabecita aquí me he pasado un poco es que no veo aquí así que tengo que meter aquí no veo una mierda tío que lo he metido mal aquí yo creo que vamos mejor puedo ver mejor aquí vamos rectos vale ya casi por meterlo bien pero yo creo que el juego te dejaba ya meterlo uy que mal lo he metido el juego te deja un poco de margen pero bueno por rolearlo bien sabes meterlo bien aquí perfecto yo creo vale vale a ver quitamos esto freno en mano apagamos el motor no hacía falta pero bueno vamos a ver si hay alguna animación el raca raca el sonido ahí bien entrega realizada venga vamos a ver subimos nivel no casi nos quedamos aquí nos quedamos aquí vamos a ver si aquí en el mapa hay algo donde podamos descansar hostia me da putada no hay ningún área de descanso aquí pues aquí es la única área de descanso vamos para allá vale vamos a ir por aquí salimos y entramos venga en la siguiente a lo mejor sí que echamos gasofa al este pero bueno a ver venga quitamos freno de mano ya teníamos las luces puestas venga vamos al lío vamos con un poco de marchas y lo dejamos por aquí que al final parecía que iba a ser un poco más largo de lo normal el el viaje este pero lo hemos hecho rapidito gira a la derecha hacemos el stop vámonos que no hay nadie como la de conducir de noche tío he subido nivel ahora soy caballo de carga que cojones dice a ver vamos a verlo donde está aquí vale en el ahorro de combustible no le vamos a meter nada porque me mola me mola parar para echar gasofa vale entonces pues no nos interesa que ahorre combustible el camión entonces de momento distancias largas tampoco nos interesa porque estamos en Arizona y yo en el anterior en la anterior serie cuando sacaron Arizona casi no lo probé entonces vamos a estar un poco por Arizona por aquí porque si pillamos distancia larga nos van a empezar a dar trabajos de mucha más distancia y de un momento no nos interesa si vamos a subir mercancía gran valor mercancía frágil o entrega tiempo cualquiera de estas dos porque entregas peligrosas bueno mercancía peligrosas ya la hemos subido entrega tiempo que es 3 de recompensa adicional y 20% de bonificación rango 1 rango 2 frágil venga vamos a poner ahí y seguimos venga 30 kilómetros 30 kilómetros Está aquí prácticamente En distancia del juego Vale, aquí cuidado Vamos a reducir un poco Que hay curvas Ay, que no gira tanto Cuando va en marcha, tío Creo que voy a tener que subirle la sensibilidad Al giro Ponerlo a tope o algo, tío, porque si no Continúe a la derecha Y vuelva a salir a la derecha Vamos a mantenernos por aquí Ah, mira, si está aquí ya Está aquí el área de descanso Lo que exige no hay taller Entonces no podemos pasar Mantenimiento Pero bueno Vamos a reducir mucho marcha Aquí hay una gasolinera Aquí podemos descansar Pues eso Lo que sí que no podemos es Pasar mantenimiento al camión Pero bueno No pasa nada Tampoco creo que tengamos muchos daños Pero sí que es cierto que me gustaba Pues bueno, rolearlo un poco, ¿no? Vamos a meterlo Lo podemos meter aquí Venga, vamos a dar la vuelta y lo metemos aquí En el siguiente metemos gasofa Aquí como hay gasolina O sea, hay gasolinera A lo mejor lo metemos Nada más salir Podemos meterlo aquí Pero vamos a meterlo aquí Pero vamos a meterlo aquí Bueno, vamos a meterlo aquí Ah, bueno, no, coño que sí No veía que aquí había camión Vamos a meterlo ahí Mismamente Mira, aquí el primero Lo vamos a meter Lo vamos a meter de culo Para salir Si llevara carga Pues no lo metería de culo Obviamente Pero bueno Al no tener carga Vale, yo creo que aquí está bien Creo que aquí va bien A ver, ponemos freno de mano Y todo a la pesca Damos luces Apagamos el motor Y yo creo que aquí Lo dejamos bien Además esto está hecho Para dejar camiones Con la carga y demás Pero bueno Como no tenemos carga Lo dejamos así Listo para salir ¿Vale? Así que nada Que eso Que lo dejamos aquí Y bueno Espera Vamos a darle al Vamos a pasar el día Y lo dejamos ya Pues no voy a dejarlo aquí Mira, está lloviendo Tío Pues lo dejamos lloviendo Tío ¿Sabes? Lo dejamos aquí lloviendo Y el siguiente será con lluvia Que mola Que yo la probabilidad de lluvia La aumento Porque me gusta mucho Conducir también con lluvia Y demás Así que es cierto Que por estos sitios Pues no llueve mucho Pero bueno Yo aumento siempre La probabilidad de lluvia Porque Porque mola Así que nada Que lo dejamos aquí Y que nos vemos En siguientes vídeos Con más American Track Simulator Y bueno Ya empezaremos Bueno Lo que os he comentado En el vídeo Con Con el Euro Track Y demás ¿Vale? Más adelante Así que nada Que nos vemos Hasta luego ¡Vale! 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 ¡Vale!